No sé qué está pasando No me dejas de amarte Algo entre nosotros no va bien No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No busques más disculpas No siento tus caricias Ya no eres la misma Que yo amé Te veo tan distante Te siento tan distinta Pues hay dentro de ti otra mujer No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? Ya no sé Ya no sé Ya no sé ¿Qué va a pasar? Ya no sé Ya no sé Ya no sé ¿Qué voy a hacer? Ya no sé 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 ¿Qué voy a hacer? Noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No sé qué está pasando Que todo está en vez Pero ya no lucho ¿Cómo ves? Ayer no te importaba Amar bajo la lluvia Hoy no te divierte Ya lo sé No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche Playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No, no, no No culpes a la noche No ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, ¿será que no me amas? No ocupes a la noche, no ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, ¿será que no me amas? No ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, no ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, ¿será que no me amas? ¡No, no, no!